Entonces, yo les pido que realmente practiquen y puedan hacer muy rápido todas las preguntas, que ya saben cuáles van a ser. Entonces, el examen va a ser el día lunes, que sería a las 16.00. Vamos a respetar el horario de aeropuertos. Le vamos a quitar unos minutos. Sería 15.45. Sí, adelante. Creo que el lunes es feriado, es 2 de noviembre. Uy, tienes razón, es feriado. Tendría que ser, porque el martes habíamos visto aeropuertos. Tendría que ser miércoles. ¿Qué dice? Está bien, Inge. Entonces, el examen sería el día miércoles a horas 15.30 exactamente, para que tengan un poco más de tiempo. Entonces, estamos quedando para el día miércoles 15.30, el siguiente miércoles, que creo que es 4 de noviembre. Ahora vamos a empezar a ver pavimentos rígidos. Ingeniero, disculpe, una pregunta. ¿Vamos a tomar el horario de aeropuertos también en el siguiente miércoles? Yo creo que sí, porque no va a alcanzar. Tenemos examen de aeropuertos también. No vamos a postergar el de aeropuertos. Ah, ya, está bien, Inge, gracias. Porque el... Ah, no, pero estamos siendo el miércoles, pero el aeropuerto es en la mañana. Ah, sí, sí, cierto, perdón, Inge, gracias. Entonces, mantendrías nomás la fecha el miércoles, ¿no? Bueno, entonces, otra pregunta. Ya tienen todos instalados el DIPAF para hacer ya la parte del software para pavimentos flexibles. Entonces, vamos a programar, ¿qué les parece para el día lunes? Entonces, el lunes, entonces, haríamos diseño de pavimento flexible, utilizando el software DIPAF. Nos quedamos en eso. Y hoy vamos a empezar a ver los procedimientos para el diseño de pavimentos rígidos. En primer lugar, vamos a ver el método de la PSA, que es la Asociación del Cemento Pórum. Entonces, de principio, vamos a ver el método de la PSA. Vamos a ver tres métodos para pavimentos rígidos. El PSA, el método ASTO 93 y el método ASTO 97. Bueno, esa introducción es general, Luis. Entonces, estos métodos normalmente van a cubrir el diseño de pavimentos de concreto simple, conjuntas, que se llaman los JPSP. Los pavimentos de concreto simple, conjuntas con balas de transferencia. El primero es solamente conjuntas cortadas, sin balas de transferencia. El segundo caso son pavimentos de concreto simple, conjuntas con balas de transferencia. Los pavimentos de concreto reforzado, que también tienen juntas. En este caso, cada losa se arma de manera separada. La armadura de cada losa es separada. Por eso es que tienen juntas. Finalmente, los pavimentos con refuerzo continuo, que van a tener un refuerzo que va desde la primera losa hasta donde termina la jornada de trabajo. Entonces, ahí se va a hacer una junta de construcción y al día siguiente se va a continuar. Entonces, estas juntas o este tipo de pavimento, en realidad, no tiene juntas. Pero, lógicamente, tiene un mayor costo por el refuerzo que tiene a lo largo de las losas del pavimento, no solamente en el sentido longitudinal, también en el sentido transversal. Pero estas no van a tener juntas. Va a ser un pavimento continuo. En todos los pavimentos de concreto simple, que solamente vamos a tener a través del corte que se hace cuando el pavimento está ya con un nivel de fraguado donde se puede pisar. Entonces, en este caso, las máximas longitudes están entre 3 y 5 metros. Y los anchos entre 3 y 4 metros. Pero esto está también en función del espesor. A menor espesor, el tamaño de las losas tiene que ser menor. Luego están los pavimentos de concreto simple con balas de transferencia, que también se llaman dobelas o pasajuntas. En este caso, antes del vaciado se van a ir colocando las pasajuntas. Y el momento que el hormigón ha fraguado y se pueda pisar, se hace el corte. En este caso, se puede utilizar longitudes de losas más grandes, entre 4 y 6 metros. Y los anchos de losa entre 3 y 4 metros. Pero el criterio general actual es hacer losas de menores tamaños. Hay toda una teoría sobre losas cortas. Porque se ha visto que en losas cortas no existen esfuerzos de alaveo. No se van a alavear los bordes de las losas. En cambio, mientras más grande sea la losa, vamos a tener alaveos. Y eso genera esfuerzos y permiten, además, o provocan, la rotura de las juntas y de las esquinas cuando la losa está alaveada y pasa un camión pesado. Tenemos, hemos dicho, los pavimentos con refuerzo de acero. Pero en este caso no tienen el acero una función estructural. El fin de colocar acero es que se distribuyan los esfuerzos en toda la losa. Además, se va a aumentar su rigidez. Entonces, la fisuración ha de ser mucho menor. A través de esta armadura que no es estructural, se va a controlar la fisuración. Entonces, en este caso, sí tienen pasajuntas. En la unión entre losas va a haber pasajuntas. Eso nos está mostrando que la armadura de las losas se va a colocar de manera individual en cada losa. Aquí, en este caso, puede llegar incluso la longitud a 10 metros, a pesar de que es una exageración, y de 3 a 5 metros de ancho. Y el pavimento con refuerzo continuo, que en este caso sí tiene capacidad estructural. Va a cumplir una función estructural, pero vamos a tener la armadura en dos capas, en el borde superior y en el borde inferior. Y vamos a tener armadura longitudinal y armadura transversal. En este caso, no tiene juntas. Se puede ir vaciando continuamente. Si se tiene turnos de noche, se puede continuar vaciando sin juntas. Pero si se corta el vaciado al final de la jornada de trabajo, sí se va a tener una junta de construcción para empezar al día siguiente con el pavimento o con el hormigón nuevo. Entonces, como no tiene juntas, el largo es ilimitado. Y los anchos pueden estar entre 3 a 5 metros. ¿Qué materiales constituyen el hormigón de cemento porla? Los agregados pétreos, que tienen que ser bien grabados y que tienen una importancia grande en el comportamiento de las losas y también en su resistencia. Entonces, estamos hablando principalmente de la grava y la arena, que deben tener una granulometría adecuada, que debe obedecer a las curvas de diseño que se tiene tanto en las especificaciones técnicas como en los métodos de diseño. Entonces, no va a ser una grava cualquier. Normalmente, de acuerdo al espesor de las losas, se puede utilizar gravas que pasan el tamiz de 1,5 o puede ser gravas que pasan el tamiz de 2 pulgadas. Sería un poco más grueso, pero depende del espesor que tienen las losas. Lógicamente, la arena. El otro componente es el cemento. El cemento, de acuerdo a los resultados que se quiera obtener, se va a elegir el tipo de cemento que sea más conveniente. En nuestro país tenemos, de acuerdo a la clasificación que utilizan las cementeras, el IP30 y el IP40. El IP30 normalmente va a dar una resistencia entre 250 y 300 kilos sobre centímetro cuadrado en compresión, o sea, entre 25 y 30 megapascales. En cambio, el IP40 es un cemento que produce un hormigón de mayor resistencia. En este caso, los rendimientos han de estar entre 35 y 40 megapascales. El otro componente importante es el agua, que se debe dosificar de buena manera para que no haya exceso de agua. En general, el criterio es que debemos tener la menor cantidad de agua posible. Lógicamente, garantizando que el hormigón sea trabajable. Bueno, ustedes, en el caso de pavimentos, las superficies de vaciado son grandes. No es como en un edificio donde una estructura es esbelta, donde tiene vigas y columnas. Tenemos el riesgo de que si es muy seca la mezcla, se produzcan cangrejeras, que no se pueda vibrar correctamente en todo el volumen. En cambio, en pavimentos no existe ese problema, porque las superficies son grandes. Entonces, el criterio general es que nuestra relación agua-cemento debe ser el menor posible. Lógicamente, el agua tiene que ser limpia. Tiene que estar exenta de ácidos, alcaliz, sustancias orgánicas o partículas que estén en descomposición. En algunos casos, dependiendo de cómo se ha hecho la dosificación, se puede utilizar aire incorporado o aditivos. En el mercado existen una serie de aditivos para diferentes fines. Para retardar el fraguado, para acelerar el fraguado, para aumentar la resistencia, para aumentar la plasticidad del hormigón, etc. La clasificación que tiene ASTM para los tipos de cemento Portland, pero que no aplicamos en nuestro país, sería el tipo 1, que es el normal. El tipo 2, de resistencia moderada a los sulfatos. Entonces, aquí no está dando la resistencia estructural, sino la resistencia que va a tener al daño que pueden causar los sulfatos. Podemos tener el tipo 3, que produce altas resistencias tempranas. O sea, al principio del fraguado, podemos obtener resistencias más altas. El tipo 4, que va a generar un bajo calor de hidratación. Eso evita que haya una fisuración prematura. Y el tipo 5 es un cemento resistente a los sulfatos. En Bolivia tenemos la norma boliviana 011, que nos da los tipos I, IP, P, y aquí no aparece el IP30, el IP40. Entonces, va a ser el 1, sería el IP25, el IP30 y el IP40 que hemos visto antes. Las resistencias mínimas a compresión en megapascales a los 28 días en mortero normalizado. O sea, estas 23.40 se refieren a la resistencia mínima que va a tener un mortero preparado con cemento de acuerdo a la norma ASTM. Si tienen preguntas, decíamos que tenemos agentes incorporadores de aire, reductores de agua, aditivos para reducir la cantidad de agua, los aceleradores de fraguado, los retardadores de fraguado. Las cementeras que venden hormigón preparado generalmente utilizan retardadores de fraguado para poder trasladar el hormigón preparado a mayores distancias. Entonces, el retardador les permite evitar el fraguado del hormigón cuando se está trasladando desde la fábrica hasta una obra. También existen aditivos para incrementar la resistencia del hormigón. Tenemos para diferentes fines, además de los aditivos, la ceniza volante, la microcílica, la pusolana, etc. Que también van a cumplir funciones principalmente de darle mayor estabilidad al hormigón y de aumentar su resistencia. Un tema fundamental en el comportamiento del hormigón es la reacción química entre el cemento y el agua. Entonces, para esto hay que tener cuidado con los agregados, que no tengan alcaliz. Entonces, va a haber una falla que justamente es el daño por alcalí. Entonces, ustedes saben que se produce una reacción química del cemento cuando está en contacto con el agua. Y esa reacción produce incluso un incremento de temperatura. Entonces, debemos cuidar principalmente las primeras horas después de vaciado el hormigón para que al principio pueda alcanzar las propiedades deseadas y no empiece el proceso de fisuración. Entonces, vamos a considerar principalmente durante el curado del hormigón la humedad, lo que deberíamos garantizar que permanentemente se mantenga húmedo. Para eso hay mantas, hay la pintura antisol, lógicamente la temperatura. Mientras más grande es la temperatura, tenemos que tener una mayor protección para que no se produzca un afraguado acelerado. De igual manera, si las temperaturas son muy bajas y estamos bajo cero, entonces también van a producir que el hormigón empiece a fisurarse en gran medida. Incluso en las especificaciones de construcción de pavimentos y en general de la preparación de hormigones, dicen que no se debe preparar el hormigón cuando el agua tiene una temperatura inferior a 10 grados centígrados. O sea, quiere decir que no podemos preparar el hormigón con un agua que esté próximo a la congelación. Entonces, la temperatura de control sería 10 grados centígrados. Y lógicamente hay que controlar el tiempo. Aquí en el tiempo está el proceso de fraguado. Entonces, nos interesa que no haya un fraguado repentino, muy acelerado. Entonces, nos conviene que el proceso sea normal. Siempre, pero cuidando que mantengamos la humedad que va a tener el material. Si tienen preguntas. Sí, Inge, una preguntita. ¿Cuál sería entonces la temperatura ideal para hacer el vaciado? La temperatura ideal está debajo de 20 grados centígrados. Porque cuando es más, también es mucho, ¿no? Ya también va a tener un efecto contrario. Entonces, lo ideal sería que tengamos temperaturas, digamos, entre 15 y 20 grados centígrados. Gracias, Inge. La resistencia a la compresión, que es el ensayo más utilizado, es un indicador universal de la calidad del hormigón. Por eso los IPs también están relacionados con la capacidad de su resistencia a la compresión. En el caso de pavimentos, no se usa este valor. Nosotros usamos la resistencia a la flexión, que se hace mediante el ensayo con carga al tercio. Entonces, pero en general, nos sirve como un controlador universal de la resistencia del hormigón. Nosotros, si compramos hormigón preparado a cualquiera de las cementeras, que actualmente son muchas que venden hormigón preparado, les vamos a dar el dato de resistencia a la compresión. Ellos no tienen tabulado resistencia a la flexión. Entonces, si queremos un hormigón de más resistencia, le vamos a pedir el IP40, que hemos dicho que puede alcanzar a compresión una resistencia de 40 megapascales. Esta resistencia a la compresión va a depender del tamaño de los agregados. Pero el tamaño de los agregados también depende del espesor del elemento, especialmente en estructuras. En estructuras, los espacios a veces son muy reducidos. Entonces, también ha de depender de que tengamos el agregado que se adecúe a la forma y los espacios que tienen los encofrados. También va a influir la forma y tipo. Un agregado que sea totalmente redondeado no genera esfuerzos de fricción interna. Entonces, eso hace que su resistencia ha de ser menor. En el ensayo de rotura, en el ensayo de compresión, se va a romper con más facilidad. Y también está el tipo de agregado. Entonces, el tipo se refiere a la calidad del agregado. Tenemos agregados pizarrosos, de cuarzo, etc. Entonces, esto principalmente se controla con el ensayo de la máquina de los ángeles. Para ver qué desgaste tiene el material que se ha utilizado para la producción de la grava. También la composición del cemento. En nuestro país no hay mucha variedad. Hemos visto que hay tres tipos de cemento, en realidad, pero que están relacionados principalmente con su resistencia a la compresión. El dato que nosotros adoptamos en el hacer la dosificación del hormigón. Tenemos que elegir, para caso de pavimentos, que la relación agua-cemento sea el menor posible. Lógicamente, garantizando que la mezcla sea trabajable. Entonces, también va a depender si se utilizan aditivos. Y también va a depender del tipo y el cuidado que se tiene en el curado durante el proceso de fraguado. Si tienen preguntas. Entonces, aquí tenemos esta máquina un poco antigua que realiza el ensayo a compresión. Pero vemos que esta máquina también ya es digital. Entonces, vamos a tener ahí el indicador. En cambio, el ensayo a flexión que se hace, en realidad, es un ensayo de tracción indirecta. Creo que tenemos. El ensayo específico sería este. Entonces, este ensayo se llama con carga al tercio. Normalmente, estas billetas de prueba van a tener una longitud de 60 centímetros. Y van a tener una sección transversal de 15 por 15. Entonces, vamos a acomodar bien compartido en los apoyos. Porque sabemos que en la máquina de flexión, la separación entre los apoyos es 45 centímetros. Entonces, vamos a tener un borde de 7 centímetros y medio a cada lado. Para que no esté justo en el borde. Entonces, tenemos 45 centímetros y la carga se va a aplicar a través de dos elementos en el tercio central. Entonces, vamos a tener una división de 15, 15, 15. Como es 45, del apoyo al primer elemento de carga va a ser 15. Entonces, entre los dos elementos de carga, también 15. Y la distancia al otro apoyo, también 15. Entonces, por eso es que este ensayo se llama con carga al tercio. Entonces, vamos a multiplicar el momento flector por la distancia al eje neutro. Y eso nos va a dar Y es el momento de inercia que se genera al romper la vigueta. Ustedes deben tener una fórmula más sencilla. Esta es una fórmula muy complicada. Creo que no había estado registrada. Esta otra forma es también de tracción indirecta. Pero a través de correlación nos puede dar la resistencia a la flexión o también la resistencia a la compresión. Este ensayo de tracción indirecta aplica las cargas en el sentido del diámetro. No en las caras del cilindro. Entonces, esto va a ser, este de tracción indirecta, es para cilindros de hormigón. Va a tener un diámetro y vamos a tener las cargas aplicadas. Otro valor que tenemos es el módulo elástico del hormigón. Actualmente en el laboratorio del esténis de materiales podemos obtener el módulo elástico del hormigón, también el módulo elástico de los aceros. Entonces, esto se puede determinar utilizando también cilindros de compresión. Entonces, FC en esta fórmula es la resistencia a la compresión. O sea, el módulo elástico podemos relacionar con la resistencia a la compresión, que sería igual a 57.000 por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión del hormigón. Y esto nos va a dar en P6. Si tienen preguntas. En todos los elementos, incluso en el acero, se produce la fatiga. Entonces, la fatiga es la relación entre la tensión y la resistencia. Logicamente un acero va a tener una fatiga a muy largo plazo y que en mayores cargas. El hormigón, también si tenemos esfuerzos de tensión muy grandes y poca resistencia, van a llegar a la fatiga muy pronto. Entonces, va a depender de las cargas que se van a repetir durante la vida de servicio del pavimento. Entonces, para encontrar la fatiga, existen varios modelos. Porque ese es un valor que depende de varias características del hormigón. Pero actualmente, sí, utilizando programas digitales, se puede determinar la fatiga. Entonces, hay varias instituciones que han realizado modelos para ver cómo se va degradando el pavimento o las muestras de hormigón hasta llegar a la fatiga. Tenemos el modelo que ha hecho la PSA, el modelo de fatiga con acero, el modelo de fatiga de la AISTO-ARE, el modelo de deterioro AISTO-BESIC, el modelo de diseño calibrado mecanístico. Esto ya correspondería al AISTO-2008. Otras propiedades importantes del hormigón son la retracción. La retracción es la pérdida de volumen como consecuencia de la pérdida de la humedad. Ustedes saben, tiene una cantidad importante de agua el hormigón. El agua se va eliminando. Como consecuencia de que el hormigón está expuesto a las condiciones ambientales. Entonces, como disminuye la humedad, eso va a producir la retracción, que es una ligera pérdida del volumen de los elementos. También vamos a tener esfuerzos de expansión-contracción. Esto principalmente durante la vida de servicio. El hormigón, incluso después de muchos años, sigue teniendo este fenómeno. En las horas de mayor calor, se va a expandir. Y en las horas de mucho frío, se va a contraer. Esto se puede controlar, se puede verificar, si nosotros vemos un pavimento rígido en cualquier calle, y vemos, digamos, a las dos o tres de la tarde. Y vamos a ver que las juntas están muy pequeñas, las losas están casi unidas. Hay una pequeña separación entre losas. Pero, ¿qué va a pasar en la noche? Cuando la temperatura, digamos, en invierno, ha llegado a dos o tres grados centígrados. El hormigón se va a contraer. Y eso podemos verificar, porque la abertura de las juntas se ha incrementado. Entonces, existe ese permanente juego. En mayor temperatura se expande, y en las menores temperaturas se contrae. También estos fenómenos nos van a dar, definir la durabilidad del hormigón. Entonces, la durabilidad va también a estar relacionada con el sistema de vacíos de aire que tenga el hormigón, con las fisuras D, que aparecen como condición o como resultado de las condiciones de fraguado. La reactividad a los alcalices. Esto se va a producir cuando los agregados contengan alcalices. Entonces, van a tener una reacción negativa con el cemento. El cemento es un elemento químico, es una sustancia química. Y si se combina con el agua, que no es neutra, que va a tener también un contenido de alcaliz, lógicamente se va a producir una reactividad. También va a tener que verificarse la resistencia a los sulfatos. Especialmente en lugares donde está el hormigón, va a estar expuesto a los sulfatos. Esto, por ejemplo, se puede dar en pavimentos que están cerca de alguna mina, de algún ingenio, donde hay procesos que se realizan utilizando productos químicos. Actualmente, para mejorar el desempeño del hormigón, principalmente para diferir es la aparición de fisuras a más largo plazo. Y además, que las fisuras tengan una distribución mejor en la superficie de las losas, se pueden utilizar fibras. Hay fibras de acero y hay fibras de plástico. Entonces, en este caso, estamos viendo que tiene fibras de acero. Y en este otro elemento, tenemos fibras plásticas. ¿Qué cosas vamos a considerar para el diseño de pavimentos rígidos? Esto nos va a llevar a determinar el diseño del espesor de la loza, el diseño de pasajuntas, el diseño de las barras de amarre y el diseño de la caja de sello. Estos conceptos los aplicamos cuando el diseño hacemos con el programa TIPAD. En el PSA no vamos a tener nada de esto. Solo consideramos el tamaño de las losas y el espesor y si el hormigón tiene pasajuntas o no va a tener pasajuntas. Y también vamos a ver si en los bordes tiene juntas, tiene vermas acotadas o las losas tienen sobreanchos. Entonces, dentro de los estudios básicos que se realizan para hacer el diseño del pavimento vamos a tener el estudio de suelos. Lógicamente vamos a hacer un estudio en cuanto a las granulometrías, los índices de consistencia del suelo y principalmente como dato de diseño nos interesa el módulo de reacción de la subrasante K. También nosotros vamos a adoptar un módulo de reacción de ruptura. En el caso cuando hacemos diseño no sabemos exactamente qué materiales va a utilizar el constructor. Entonces, nosotros adoptamos un valor que normalmente va a ser entre 4.5 megapascales o 5 megapascales. Lo importante en este caso como es un valor adoptado tiene que estar claramente establecido en el pliego de especificaciones técnicas. Entonces, en lo que se refiere a resistencia a la flexión del hormigón dirá el hormigón a los 28 días tendrá una resistencia mínima a la flexión de 5 megapascales o de 4.5 megapascales. Entonces, el constructor tiene que ver desde un principio incluso desde cuando presenta su propuesta qué tipos de materiales va a utilizar para alcanzar esa resistencia. Va a estimar la cantidad de cemento que va a utilizar en la construcción de las losas. Porque si no ponemos esto el contratista va a producir hormigón con cualquier resistencia en vez de 4.5 puede producir de 4 o de 3.5 y no habría un parámetro de control de calidad. Por eso es que en las especificaciones técnicas tiene que estar bien definida el valor mínimo de resistencia a la flexión del hormigón. Entonces, ese es un valor que nosotros adoptamos. Lo que vamos a tener, vamos a disponer de datos que son obligación del diseñador es el módulo de reacción de la subrasante. Eso no podemos adoptar porque los suelos van a tener valores totalmente variables. Entonces, para el diseño en particular de un tramo tenemos que tener definido el módulo de reacción de la subrasante. El otro valor que imprescindiblemente depende del diseñador el diseño se hace por un tráfico específico. Entonces, vamos a determinar como en el caso de los pavimentos flexibles el tráfico actual. Vamos a proyectar al año cero y luego vamos a proyectar ese tráfico al periodo de diseño. Luego, de acuerdo a las características del tráfico y las condiciones presupuestarias del proyecto, vamos a definir qué tipo vamos a utilizar. Losas que pueden ser con o sin barras de transferencia. Pueden ser losas convencionales. Pueden ser losas ensanchadas o losas con vermas acotadas. Cuando ya estamos viendo la PSA vamos a ver de qué se trata estas losas ensanchadas y las losas con vermas acotadas. tienen preguntas. Nada. Todo está claro hasta aquí. Ya saben que esto va a las preguntas del formulario teórico de la plataforma. entonces decíamos que el dato recomendado para el diseño de pavimentos rígidos es el módulo de desacción de la subresante K. Este ensayo se hace utilizando el ensayo de PLAC que nos va a medir en sitio las deformaciones que tiene en el hormigón. Entonces para el caso de pavimentos se utilizan placas de carga de 76.2 centímetros que van a tener una carga de 69 kilopascales a una cierta velocidad de aplicación de la carga que está recomendado 0.05 milímetros por minuto y luego se miden las deformaciones. Entonces el valor de K es la carga aplicada sobre la deformación que ha sufrido el suelo. P es en libras sobre centímetro cuadrado y en este caso la deformación tendría que ser en pulgadas. Entonces por lo tanto el valor de K es libras sobre pulgada cúbica o si aplicamos en kilos por centímetro cuadrado la carga estaría aplicada en carga en kilos sobre centímetro cuadrado y la deformación en centímetros. Entonces sería el valor de K kilos sobre centímetro al cubo. Si tienen preguntas entonces vamos a considerar que el suelo funciona como un soporte sobre los ortes. entonces cuando no hay pasajuntas los bordes cuando pasa un camión se van a deformar con más facilidad y la reacción del suelo va a depender de la calidad del material. Entonces el módulo de reacción de la sublasante nos determina la reacción que va a tener el suelo cuando se apliquen los esfuerzos que producen las cargas del tráfico. Si tienen preguntas para hacer el ensayo o para ejecutar el ensayo de reacción de la sublasante vamos a utilizar de acuerdo a la HTM una placa de 30 pulgadas como ya dijimos o 76 centímetros. También si no podemos realizar el ensayo de reacción de la sublasante el ensayo de placa podemos obtener el valor de K a partir de correlaciones con el CBR. También se puede obtener a través de su cálculo a partir de ensayos de flexión. Si hacemos un estudio de deflexiones en la superficie del suelo utilizando el método más barato de la viga Benkelmann haciendo un retrocálculo podemos determinar el K de la sublasante. También se puede usar un penetrómetro dinámico de cono esto nos permite estimar el valor del CBR y con la ecuación de correlación obtenemos el valor de K. Ustedes ya deben acordarse que esto al principio vimos el tipo de uso que se da a este penetrómetro y que la relación con el CBR está en función de la penetración que produce el penetrómetro en cada golpe. Este sería también esto ya hemos visto la placa de carga entonces tiene la placa que está en contacto con el suelo tiene 30 pulgadas o 76 centímetros las placas que vienen encima únicamente tienen la finalidad de que la placa que está en contacto con el suelo no se deforme que no se produzca alabeos entonces como tiene las placas encima esas placas no le permiten alabearse a la placa que está en contacto con el suelo debido a los esfuerzos que se van a generar aquí tenemos el ensayo de placa bastante sencillo con un medidor de presión y tenemos una palanca con un gato que va a generar la presión que se requiere para deformar el suelo esto tal vez es más ilustrativo aquí tenemos tenemos un soporte este es el chasis de un cargador frontal y tenemos una bomba o perdón un gato hidráulico con una capacidad reducida de presión que no va a permitir o que no va a hacer que el chasis del cargador frontal se eleve entonces tenemos un soporte hacia arriba mucho más pesado y mucho más resistente que el suelo entonces como activamos el gato que va chocando con el chasis como no puede levantarlo lo que va a hacer es presionar hacia abajo y va a producir una cierta deformación que es la deformación que vamos a leer en relación a la carga que hemos aplicado si tienen preguntas todo está claro entonces con esa introducción entraríamos a ver el método de diseño de pavimento rígido por el método de la PCR este método se publicó inicialmente ya el año 1966 o sea tiene un un periodo de vida bastante grande y fue publicado por la asociación del cemento Portland de los Estados Unidos ya viene su nombre de PCA entonces es un método que nos permite calcular los espesores del pavimento rígido o las losas del pavimento rígido de acuerdo a un concepto que se llama el consumo de resistencia esto que quiere decir por lo menos en el criterio original que cada vehículo que pasa consume un cierto porcentaje de la resistencia que tiene el hormigón de principio lógicamente ese consumo es muy bajo pero después de que han circulado 10 millones de ejes por ese pavimento esa pérdida o ese consumo de resistencia ha de ser mayor ya de llegar un momento que la cantidad de vehículos que han pasado sobre el pavimento van a producir fatiga entonces en este método no se hace el cálculo de ejes equivalentes en relación a un eje patrón el método analiza de manera independiente para cada tipo y cada peso de eje entonces tiene una diferencia importante con los métodos del AISTO entonces lo que vamos a ver es las tensiones que produce independientemente cada tipo de eje entonces esto nos va a dar un valor que se llama la razón de esfuerzo que es la relación entre las tensiones que produce la carga y la resistencia de diseño la resistencia de diseño es el módulo de ruptura entonces hemos dicho que nuestra resistencia ha de estar entre 4.5 o 5 megapascales digamos 4.5 entonces 4.5 sería nuestra resistencia de diseño y las tensiones producidas por la carga tendríamos que medir cada vez que pasa una carga entonces la PSA lo que ha hecho es ir midiendo tensiones para diferentes condiciones diferentes pesos etcétera y los ha presentado en tablas entonces lo único que vamos a hacer es recogir a las tablas para definir las tensiones si tienen preguntas entonces lo que decíamos que de acuerdo a la razón de esfuerzos vamos a definir o vamos a calcular un número de repeticiones admisibles para cada rango de cargas nosotros lo que hacemos en el método es determinar el consumo el porcentaje de daño o el porcentaje de fatiga que produce cada carga cuando sumamos estos esfuerzos que generan las cargas tanto en fatiga como en erosión vamos a sumar y la suma de los consumos de esfuerzo no deben dar más de 100% en cada caso si da más de 100% el consumo de resistencia que producen los vehículos que tenemos en el diseño quiere decir que el espesor que hemos adoptado o hemos calculado es insuficiente en cambio si tenemos por decir un porcentaje de consumo menor al 60% querría decir que el espesor de nuestro pavimento está sobreestimado lo importante es que no pase del 100% y en el caso contrario que no sea inferior al 60% si tienen preguntas en 1984 después de varios años de que se implementó el método Robert Packard que es el de las máquinas calculadoras presentó una mejora del método para cuantificar la influencia que ejercen las vermas de hormigón ligadas al pavimento entonces esta nueva versión del método de la PSA considera dos criterios fundamentales un análisis por fatiga y un análisis por erosión entonces cuando hacemos el diseño vamos a verificar estos dos criterios por una parte el hormigón tiene que tener la capacidad de que los esfuerzos inducidos en las losas de hormigón se mantengan dentro de límites aceptables o sea que el hormigón no llegue a fatiga durante el periodo de diseño el otro criterio es de erosión controla los efectos de la deflexión del pavimento provocado por la erosión de la capa de apoyo con el fin de limitar el agretamiento en las zonas críticas como bordes y esquinas además de limitar el agretamiento de juntas y esquinas ¿a qué se refiere esto? ¿no? 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 Nos dice el criterio de fatiga. Gracias. 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 如果你! Esta repetición permanente de estas cargas durante el periodo de vida de servicio ha de producir una fisuración en los lugares próximo al centro de las lojas. Entonces, esto es empezar a fisurar. Lógicamente, el proceso de estas fisuras es largo, y el hormigón es bueno. Entonces, cuando lleguen al final del periodo de diseño, incluso no van a ser fisuras que han dañado totalmente las losas. Pero puede ser que nuestro espesor calculado sea insuficiente para las cargas que se presentan en la vida de servicio. Entonces, en ese caso, las losas van a llegar a fatiga. Eso significa que van a aparecer grietas. El hormigón se va a agrietar, se va a deformar, incluso va a empezar a perder partículas de agregado. Entonces, el criterio que tenemos para controlar estos esfuerzos vamos a tener en las tablas que nos dan los valores de los esfuerzos de fatiga. Entonces, uno de los principales fines del diseño, de la definición del espesor, es que el hormigón pueda trabajar a flexión sin producir fatiga. Y el otro criterio es el criterio de erosión. Gracias. 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 Debajo de las losas vamos a tener una base, una base que puede tener la calidad de su base o ser una base de material triturado. En el caso del diseño del pavimento rígido, el aporte de la base no es fundamental. El elemento resistente ha de ser el hormigón, o sea, las losas de hormigón. Pero la función de la base o la subbase es proveer una superficie homogénea, que tendría que ser impermeable. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo van a ingresar las aguas de lluvia. Permanentemente. Entonces, una parte de la base que está en contacto con la junta entre losas se va a ir erosionando. O sea, como esto se ha saturado, estamos hablando después de varios años de que el pavimento ha sido puesto en servicio. Entonces, satura aquí. ¿Y qué va a pasar? Tenemos la rueda en un pavimento, especialmente si no tiene pasajunta. está muy abierto. Entonces, ¿qué va a pasar? Como esta parte está saturada de hormigón, funciona como una esponja. Entonces, la losa o el camión, la rueda del camión va a presionar. Entonces, la losa se va a deformar. Digamos, el borde que está junto a la junta se va a penetrar sobre la subbase. Lógicamente, de principio, va a reaccionar una vez que ha pasado la rueda del camión y va a recuperar su forma original. Pero esto se va a ir repitiendo permanentemente. Lo mismo va a ocurrir cuando la carga se ha pasado a este otro borde. También va a provocar que este elemento se deforme. Entonces, ¿qué va a pasar esta repetición permanente? Lo que va a producir es que tengamos una fisuración aquí en las juntas. Y principalmente porque las cargas, generalmente, los conductores tienden a irse hacia el borde de las luces. Entonces, aquí vamos a tener fisuras. Van a empezar a aparecer fisuras donde están las esquinas. y eso puede producir incluso la ruptura. Con el tiempo, como las cargas se repiten, como tenemos una base que ha sido erosionada, que se hunde cada que pasa un camión, y eso produce la deformación de la loza. Entonces, con el tiempo, esos esfuerzos van a provocar la ruptura de esquina de las lozas. Esto se puede controlar o las lozas van a funcionar mejor si es que consideramos en el diseño la colocación de pasajuntas. Entonces, ¿qué va a pasar si aquí tenemos una pasajunta? Cuando esté la rueda en el borde de esta loza, la loza anterior, digamos, una parte de ese esfuerzo de la carga que tiene la rueda va a traspasar a la loza siguiente a través de la pasajunta. Entonces, la pasajunta más eficiente sería que no transfiera la mitad del esfuerzo a la loza siguiente, pero un buen diseño nos va a dar el 45%. O sea, el 45% de los esfuerzos se van a pasar a la loza siguiente. Por eso es que el problema de erosión no va a ser grave, porque las pasajuntas se están sosteniendo a las lozas para evitar que se deformen cuando pasa cada camión debido a la falta de estabilidad de la subbase y el exceso de humedad que tiene. ¿Esto cómo se puede verificar, digamos, en la práctica en el diario de vivir? Cuando no tiene pasajuntas, hemos dicho que vamos a tener una capa base es la parte que está alrededor de la junta que ya está saturada. ¿Qué va a pasar? Cuando pase un vehículo, hemos dicho que va a aprisionar y el suelo va a funcionar como una esponja. Se va a aplastar y luego va a reaccionar. Entonces, como el material está saturado por la presión que ejerce, perdón, ratito. Entonces, Entonces decíamos que como la subbase está saturada, después de varios años donde ha ido ingresando el agua a través de la junta, entonces como esto ejerce una presión, lo que va a hacer es que esto se hunda y luego reacciones. Entonces eso va a hacer que las partículas finas de la subbase van a salir. Y eso se puede verificar en un día de lluvia, si nosotros nos acercamos a un pavimento que no tiene pasajuntas, vamos a ver que en los bordes de la junta hay material fino, las partículas de limo, de arena, etc. Entonces, como eso ocurre frecuentemente, aquí se va a crear un vacío. Entonces se crea un vacío y eso lógicamente va a desestabilizar la base. Entonces, esta falta de apoyo sin pasajuntas va a hacer que se fisuren las esquinas y los bordes de la junta. Entonces ahí es el proceso, digamos, del criterio de erosión. Entonces, cuando hacemos el diseño, de acuerdo a las cargas que tenemos, vamos a tener que garantizar que este fenómeno no se produzca. Entonces, si tenemos tráfico pesado, una de las primeras decisiones es que el pavimento tenga pasajuntas. Si tienen preguntas, nada. Gracias. Entonces, aquí nos dice que el criterio de fatiga, los esfuerzos inducidos en las losas de hormigón, deben mantenerse dentro de límites aceptables. Eso quiere decir que no deben producir fisoramiento o agrietamiento que dé lugar a la fatiga del hormigón. El criterio de erosión va a controlar los efectos de deflexión del pavimento que va a provocar la erosión de la capa de apoyo para limitar el agrietamiento de las zonas críticas, principalmente los bordes, las juntas y las esquinas. Si tienen preguntas, nada, todo está claro. Aquí dice que, con referencia a los esfuerzos críticos, tiene que ver con la posición de las ruedas del camión. Gracias. 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 tener vermas acotadas o tener losas ensanchadas. En nuestro caso... Nuestras vías convencionales, hablando de una carretera convencional, que tiene 7.20 o 7.35 de ancho. Entonces vamos a tener dos filas de losa. Entonces van a ser de 3.60. Entonces nosotros queremos evitar que tengamos ese problema de rotura de los bordes de la losa, el trabajo, el problema de fatiga, etc. Una de las soluciones es hacer que la vermas sea acotada. ¿Eso qué significa? Que vamos a construir una faja de hormigón con el mismo espesor y la misma calidad de las losas de la calzada. Entonces hemos dicho que el 6% que circula por los 60 centímetros de borde nos permite definir que este ancho de las vermas acotadas sea de 60 centímetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero la condición no es que sea una estructura de hormigón que esté al lado de las losas de la calzada, sino que tienen que estar amasadas. Entonces van a tener sus barras de amasada con la losa principal. Entonces, de esa manera, la losa en vez de tener 3.60 va a tener 4.20. Pero aquí la pregunta viene, ¿y cómo vamos a impedir que los choferes no pisen el borde, este, el 60 centímetros adicionales que se ha puesto como vermo? Ustedes saben, los choferes son totalmente indisciplinados. Entonces, hay que poner unos elementos que se llaman roncadores. Son una especie de que queso se va poniendo durante la construcción de esta faja lateral. Van a ser depresiones o pueden ser elevaciones, como tenemos en los rompemuelles. Incluso podemos utilizar los mismos elementos de los rompemuelles, solo que esos se deterioran muy fácil. Lo mejor es que estos elementos se incorporen durante la construcción del hormigón. ¿Y cuál es la finalidad de estos sonorizadores o roncadores? Es que cuando el chofer, digamos, se ha dormido y se viene hacia este borde, el vehículo se va a sacudir. Es como si estuviera yendo sobre esos elementos de los rompemuelles. Entonces, todo el ancho de 60 centímetros está poblado de estos elementos. El chofer se duerme y aquí esto le va a servir incluso para despertar. Llega al borde y empieza a sacudirse el vehículo. Entonces, está obligado a ir a la calzada central. Entonces, de esa manera vamos a evitar que tengamos esfuerzos críticos en los bordes. Porque estos esfuerzos del 6% son esfuerzos críticos. Entonces, vamos a poder decir que una de las soluciones para los esfuerzos críticos de borde ha de ser construir las losas con vermas acotadas. La verma va a tener el mismo espesor y las mismas características de calidad del hormigón que la calzada central. La otra solución es hacer losas ensanchadas. En vez de que nuestra losa convencional sea de 360, va a ser de 420. Entonces, vamos a tener losas que están incorporadas con la verma. Entonces, aquí, pero también es la pregunta, ¿y cómo evitamos que los transportistas pisen? Porque tienen tendencia de ir por los bordes. Entonces, lo que se requiere para esto es que tengamos una señalización adecuada de borde. Disculpenme un minutito, por favor. Hola, compañero. ¿Quieres de tu vida? ¿Iba a ver? ¿Cómo estás, querido Foyon? No, no, no. Gracias. 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 Bueno, disculpa la interrupción, era una llamada a la universidad que no podía evitar de contestar. Entonces decíamos que la otra solución es hacer las ensanchadas. Entonces, para evitar que los transportistas pisen el borde, primero se señaliza bien los 60 centímetros y también se ponen estos elementos que estamos denominando roncadores o sonorizadores. Entonces, lo mismo, cuando pisen este borde, los choferes van a despertar y van a poder conducirse a la parte central. Entonces, serían dos formas de evitar los esfuerzos críticos de Orill. Si tienen preguntas, nada. si no hay preguntas quedamos ahí y de un ratito nos vemos en aeropuertos que les vaya bien y seguimos mañana vamos a terminar este tema el día de mañana buenas tardes y que les vaya muy bien gracias